Les habla el senador Marco Rubio. El Día de Acción de Gracias es una celebración especial americana, única en todo el mundo. Un momento en que podemos unirnos como familia y comunidad para reflexionar sobre las bendiciones que tenemos como un país y como un pueblo. En este momento que nos reunimos, vamos a darles gracias a Dios por todas las oportunidades que nos ha dado, específicamente por la oportunidad de vivir en este gran país. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que Dios bendiga a los soldados y las tropas que están sirviendo a este país y a sus familias. Y que Dios siempre bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias.